Música Le doy la bienvenida a mis primeras invitadas de la mañana Por aquí la tengo amadas inmensas, bienvenida, buen día Buen día, buen día Llegó nadando Muy buen día de lluvia Muy buen día de lluvia Bueno, gracias por estar un día de lluvia Yo sé que se complica por ahí un poquito Y ha venido muy temprano hoy Narela Colusi, ¿cómo le va? Muy buen día, muy bien, pasamos por agua Pero acá estamos Y qué lindo lo que se viene A ver, ¿quién arranca? Cuéntenme qué se trata este curso de Nutrición y Salud Pero es un curso virtual Exactamente, bueno, el curso se llama Nutrición y Salud Nos nutrimos o solo nos alimentamos Es una nueva propuesta de la Facultad de Medicina A realizarse completamente online Es decir, virtual Es de carácter gratuito Y tiene una duración de cuatro semanas Y se realizará en la famosa y prestigiosa plataforma internacional Miríadac De un muy alto rigor académico Y el curso que proponemos es de carácter completamente interdisciplinario Está constituido por un plantel docente Integrado por médicos de familia Licenciados en psicología Personal capacitado en lo que es entornos virtuales Campus virtual y bueno, en nutricionistas Bien, ¿hay que inscribirse antes? Sí, hay un link O también pueden visitar la plataforma Miríadac E inscribirse en el curso Toda aquella persona que le interese Tener salud En principio Aunque no la tenga la puede recuperar Y aprender a alimentarse ¿Qué características tiene el curso? ¿Qué duración tiene? Como decía Narela Son cuatro semanas Y una quinta Para una evaluación Cada uno maneja su tiempo La virtualidad nos permite eso Día, horario Que a cada uno le convenga Entra en la plataforma Se baja los videitos que hay Que algunas son microclases Todo el programa está ahí Hay una pequeña evaluación al terminar cada módulo Y una evaluación final Pero lo más importante Me parece Que al momento de ir haciendo Vaya haciendo un clic en uno mismo ¿No? Exacto Tratando de cambiar ese hábito Que no está tan bueno Por uno mucho más bueno En ese sentido Ir recuperando de a poquito La salud Que la fuimos perdiendo Sin darnos cuenta Al alimentarnos mal Al tomar algunos hábitos Que no son tan buenos Ni saludables Bien Me tomó la atención el título ¿No? Salud y nutrición ¿Nos nutrimos? O solo nos alimentamos O solo nos alimentamos A veces consideramos que son sinónimos Nutrición y alimentación Y en realidad están lejos de ser sinónimos La alimentación es el mero acto de ingerir alimentos Y la nutrición es el proceso de incorporar nutrientes valiosos y esenciales al cuerpo Que van a cumplir funciones totalmente indispensables Así que el curso El nombre del curso O el título Estaba orientado a despertar esta curiosidad Y a motivar esta reflexión Bien Y es algo que surgió ahí en el departamento de medicina familiar Así es Y contame lo de virtual ¿Es uno en su casa? ¿Tiene que ir a un lugar específico? ¿Cómo es? No, el curso es completamente virtual Las personas lo pueden realizar desde su hogar Tiene una duración de, como Amada decía, cuatro semanas La inscripción incluso es virtual Es decir, el interesado puede ingresar a la página www.midiadax.com Y ahí directamente registrarse e inscribirse el curso Y el martes que viene, el martes 21, inicia el cursado Bien Ya lo dijo aquí Amada Pero viene bien que lo recuerdes ¿Quiénes pueden realizar el curso? ¿Está destinado a quiénes? No es solamente aquellos que tengan algún tipo de relación con las ciencias biológicas Cualquier persona que tenga una computadora Que tenga interés en mejorar su salud y sobre todo la salud alimentaria Lo puede hacer Siempre y cuando tenga computadora, internet Porque es todo online Manejando sus tiempos en su casa, en su lugar de distracción En lo que fuera Una computadora e internet Y esta inquietud Aquel que en este momento que está escuchando O está viendo Nos está viendo Y ya algo se le mueve adentro Que corre y se inscriba Y vaya viendo Y ahí vaya siguiendo los pasos ¿Esto lo puede hacer uno en casa a cualquier hora? ¿O hay unos horarios determinados? No, se lo puede hacer en cualquier momento Podemos contar que tenemos al día de hoy Una semana antes de iniciar 1.600 inscriptos de todo el mundo Así que motivamos a la población a que se animen A que prueben La verdad es que tratamos de poner la mayor cantidad de recursos A disposición para lograr un aprendizaje significativo No hay horarios fijos Ni días fijamente establecidos Sino que cada cursante Establece su propio cronograma de cursado Y de cumplimiento de las actividades Es cuestión de animarse Totalmente Hacer un clic Animarse a hacer un clic Eso es todo Así es ¿Ya han tenido otras experiencias Con este tipo de cursos así virtuales? Sí, la Facultad de Medicina En otras áreas Ha tenido muchos cursos En la plataforma Miríadax Para quien no lo conoce Le comentamos que es una plataforma virtual Internacional de gran prestigio académico Y la Facultad de Medicina Ya ha organizado otros cursos En otras temáticas dentro de esta plataforma Bien, ¿y para el departamento de ustedes es nuevo? ¿Es novedoso esto? En el departamento de Medicina Familiar es el primer Con razón están tan chochas las dos acá Bien Y como yo decía recién Es cuestión de animarse Hacer un clic Y en la comodidad de la casa No hay nada mejor, ¿no? Que estar sentado por ahí en un aula En un ámbito Que por ahí es más aburrido Le digo yo Pero estar en casa tranquilo Está bueno también Y es algo que usamos ahora Todo el día estamos con el celular Todo el día estamos con la computadora Ahí está Porque no es solamente una computadora Una notebook Una netbook O una fija Con el celular también se puede hacer el curso Miriadax Exacto Cada uno tiene conexión Y lo puede hacer fácilmente Bien Una vez más, Nalila Recordarnos la dirección donde podemos inscribirnos www.miriadax.com Y ante consultas técnicas Les recomendamos que escriban un mail A la página del campus virtual de la Facultad de Medicina Perfecto Entramos a la página de la Facultad de Medicina Y también ahí está Ahí está Están todos los pasos, ¿no? Qué lindo tenerlas, chicas Gracias por la visita Gracias Y mayor de los éxitos Si hay más de 1.600 De acá que arranque Van a triplicar Lo esperamos Dale, gracias 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 ¡Gracias!